que permite aumentar el impuesto a los que más tienen, que también tienen que contribuir. Los ricos, los ricos, hoy los ricos, sí hay que quitarle a los ricos para darle a los más pobres porque nosotros somos Robin Hood. Oye señorita, póngase seria. Ustedes se acuerdan de la campaña de Boric, el que tiene atrás y con la manito ahí que parece a Napoleón, dijo que no iban a ganar más de 10 sueldos mínimos y cuando se bajan el sueldo. Empecemos por casa, empecemos por casa. No, es que el rico, el rico, es que Pinochet, Pinochet, Piñera, Piñera. Ya, pues corten el huevo. Bájense el sueldo, empiecen a hacer esa hueá primero y después se preocupan. Ahí podéis recaudar harto, harto, harto si ustedes se bajan el sueldo. Yo me acuerdo que su presidente dijo, no más de 10 sueldos mínimos y no, no, porque les gustó la platita. Rijo ganar así, po weón. Hagan cagar un país nomás, pero nosotros ganamos. Si ustedes hablan del pueblo, se cagan en el pueblo, señorita. Qué onda, weón. Los chicos, los chicos, los chicos tienen que pagar mucho, mucho, mucho. Mucho, sí, sí. Y no hay más. Los chicos, los chicos, los chicos. Los chicos, los chicos.